Hola a todos, mi nombre es Roy Muñoz del Ministerio de Cripto Libera, hoy es junio 14 del 2012, ahora mismo son las 9, son las 12 en punto, acabamos de una liberación desde aquí de Seattle, Washington, hasta vía internet, hasta el país de Noruega, Noruega, está bien lejos, pero Cristo se glorificó, como siempre se glorifica Cristo, esta mujer fue libre, hermano, hermana, cuente, que hora, que hora es allá ahora mismo, que hora es? Aquí son las 21, la 9 de la noche, la 9 de la noche, aquí son las 12 de mediodía, o sea que son, hay 9 horas de diferencia, 9 horas de diferencia del país Noruega, está bien lejos, esta mujer fue libre, Cristo la libertó, va a escuchar usted con sus propios labios, cómo estaba ella ante la liberación, qué pasó durante la liberación y cómo está ahora, hermana Judy, por favor, estamos a sus órdenes, cuente. Ante la liberación yo, bueno, estaba mal, tenía demasiado ataque a mi mente, persona, cosas, veía cosas, tenía pesadillas, tenía tormento en mi mente, tormento de impureza, mucha depresión, mucha angustia, pensamientos que no los quería tener, mucha pena, tristeza, amargura, soledad, realmente, depresión muy fuerte, y después del, bueno, durante la, de la liberación, yo veía imágenes diabólicas, personas, veía un hombre negro, como un nátigo, como un guerrero, imágenes de la Virgen María, personas que no tengo contacto ya, personas que estuvo en el mundo, me boté mucho, espumarajo, me dolía en mi pecho, una presión muy grande en mi pecho, mi estómago se ponía duro, y me dolía mucho, yo, ahora me siento, en este momento, me siento, me siento más tranquila, siento que, que el Señor hizo una liberación, y, me siento, me siento que estoy más sano, con la memoria del Señor, gloria a Cristo, gloria a Cristo, gloria a Cristo, aquí toda la gloria, la honra, como dices tú, siempre, nuestro Señor, amén, amén, bien, amén, siempre se glorifica con sus hijos, amén, 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 gloria a Dios, por este, acabo de liberar, y, ustedes, cualquier cosa, necesiten ayuda, con mucho gusto, estamos aquí, a sus órdenes, pueden ir a, a la página internet, cristolibera.org, o sea, punto or, o-r-g, Ministerio de Liberación y Sanidad, y, con mucho gusto, se le hace, practica liberación a la persona, se necesita ayuda, ¿alguna otra, alguna sugerencia, algo que tú le crees a la gente, hermana Judith? Bueno, yo lo que les puedo decir, a la gente que no conoce al Señor, que, eviten, en lo más posible, de no caer las trampas, hasta más, en la brujería, en la chicería, en santería, en el mundo del rojo, a los padres, a las madres que influyen a sus hijos, en el camino del Señor, porque el diablo, realmente, no es solamente que está en la Escritura, sino que el Señor fue claro, y dijo que el diablo vino a matar, a robar, a destruir, y dijo que el diablo, no es solamente que está en la Escritura, Gracias por ver el video